Y suma, hijo de Pilar Esteban y de un tostuado Pochito sin licencia de la gente que quita oscura Yo te juro que una vez quise ahogar una muda Dijo negro por tu madre nomás No es mentira pero un paso de aventura Yo no hablo basura, la gallina me la pongo hasta con burma Agua que me quemo, esto es tan de la pura Tengo una calentura, que me quema todo el cuerpo Tengo una racinita, que me está quemando por dentro Que llegó la que faltaba la rueda del compadre Que me salta para tu compadre